Ordeno los ejercicios que se le tiene que realizar a algún paciente Pero de todas formas, igualito a tu casa, un día de interna El juramento hipocrático, eso es correcto Bueno, ¿cuántas marías hay aquí? ¿cuántas marías? Levanten la mano, ¿cuántas marías hay aquí? ¿Cuántas marías? Si no hay maría y maricarmen Sí señor, bueno Pero te aseguro que empieza por M Este es un tema que voy a decir María, ahí está un marío A ver, está María José María, ¿qué voy a decir? José María Este es un tema Los andas, vamos a decir la nueva Se van a bailar Los andas, vamos a decir la nueva Se van a bailar Los andas, vamos a decir la nueva Sí señor, lo conmigo los thirdos de la manera Si no me quieres? ¿No me beses? No me agarres? Lo carito que paré Sí señor, vale Con cinco Es una manera Que nos hace San Manuel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!